Nachito Cadario, te escuchamos con Mónica López, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pato Moni? ¿Cómo les va? Buen día, muy buen día para todos. Hace minutos el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esquiaretti, en casa de gobierno, entregó créditos del Banco de la Gente y dijo que es impresionante que cada vez más gente, más cordobeses, requieren la ayuda del Estado para solucionar algunos problemas financieros y económicos de la casa. Y dijo que si mucha gente requiere de esta asistencia del Estado es porque es un fracaso el modelo del Ministro de Economía. Y con estas palabras dijo el kirchnerista Sergio Massa. Escuchamos lo que decía el gobernador Juan Esquiaretti. Y es obvio que por el agravamiento, el agravamiento de la situación económica de nuestra patria, que también golpea a los cordobeses, hay más familias que solicitan este crédito. Y me decían ahorita que en los últimos días se han inscrito 15.000 familias para obtener el crédito de libre disponibilidad de 100.000 pesos. Y este es el resultado del desastre de la política económica del gobierno kirchnerista de Sergio Massa que le pega a las familias cordobeses. Pero Córdoba y su gobierno provincial no va a dejar solo a cada una de las familias que integran nuestra provincia. Por eso, si hay 15.000 inscritos, serán 15.000 créditos más. Y quiero decirles también que son 600 familias que hoy reciben el certificado. Y en lunes, en la sucursal del Banco de Córdoba, que esté escrito en el certificado, allí van y cóbran los 100.000 pesos y úsenlo rápido porque la inflación se nos devora en un año. Hasta allí lo que decía el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esquiaretti. Escucharon la última parte. Gástenlo rápido porque la inflación se lo va a comer en pocos días. Adelante ustedes en Estudios Central. Gracias, gracias, Nacho. Particularmente duro en contra de Massa, Esquiaretti. Particularmente duro. Bien clarito.